Esta madrugada se han entregado los Globos de Oro, Bohemian Rhapsody, Green Book y Roma se reparten los premios más destacados y el mexicano Alfonso Cuarón repite como mejor director con una película rodada en español. Y en la gala, el discurso de Glenn Close a recoger su premio como mejor actriz de drama defendiendo a las mujeres de Satolas Lágrimas. Fue la gran sorpresa de la noche, con un pleno en sus dos nominaciones, Mejor Película y Mejor Actor para Rami Malek, metido en la piel de un cantante inmortal. Una sorprendida Glenn Close recibió el premio a la mejor actriz y puso en pie a la sala con su discurso. Tampoco pasó desapercibido Christian Bale, que encarna en la pantalla al exvicepresidente estadounidense Dick Cheney. Con Roma, el mexicano Alfonso Cuarón ganó dos premios, Dirección y Mejor Película Extranjera. Noche de Alegrías para Green Book, la más condecorada con tres Globos de Oro, y de Decepciones para Lady Gaga. Ha nacido una estrella, solo se llevó el premio a la mejor canción de los cinco a los que aspiraba. Ha nacido una estrella, solo se llevó la mujer en la música. Ha nacido una mujer en la música.